La Semana Santa es la celebración cristiana que recuerda los últimos momentos de Cristo en la tierra, la pasión, la muerte y la resurrección. En Santana Chautempan confluyen la tradición europea y la evangelización, característica que destaca la conmemoración de los Días Santos en este municipio, comenta en entrevista para Ahora Noticias Ranulfo Rojas Bretón, parroco de la parroquia de Nuestra Señora Santa Ana y vocero de la diócesis de Tlaxcala. Santa Ana sobre todo tiene, diríamos, la característica profunda de que concentra dos tradiciones, la tradición europea con la solemnidad de la procesión con las imágenes de Padre Jesús del convento, una imagen muy venerada y la Virgen de los Dolores que se encuentra aquí en la parroquia. Esa procesión es muy solemne, muy espiritual, con mucho rito, muy parecida a lo que pasa en algunas ciudades españolas. A esta se suma la tradición de los actos sacramentales, agregó el párroco. Pero además junto a tradición que es muy propia, la evangelización de estas tierras, los franquistas franciscanos la hicieron a través de los famosos autos sacramentales, que son las representaciones, son catequesis donde los naturales veían el hecho y lo iban aprendiendo. Semana Santa es la fiesta más importante de toda la ciudad y es la que más concentra gente por su fe y sus representaciones. Aquí en Santa Ana hay tres grupos que hacen la misma representación. Entonces esto le da un plus a Santa Ana porque ya está Proyección Jovenil, Grupo Yeshua, Unidos Juntos por Tradición. Y entonces vemos en un solo día la fusión de dos tradiciones y la representación de tres grupos que obviamente a gusto de cada uno puede ya ir teniendo esta vivencia y pues sin duda la más importante de toda la diócesis Tlaxcala y creo que de la región. Este año tendrá una característica muy especial, adelanta Rojas Bretón. Habrá la unión y el encuentro de tres imágenes, la de Padre Jesús de San Pablo, la de Padre Jesús de Tlatempan y el señor del convento de Santa Ana, que harán un encuentro en la parte pues de la zona de La Paz como hacía casi 100 años, por ahí desde 1926 o 1927 fue la última vez que hicieron este encuentro y hoy volverá a hacerse el encuentro. La hermandad de Tres Caídas se llevará a cabo entre las 11 y 11 y media horas aproximadamente en calle Ignacio Picasso Norte, Puente Barrán Cabriones y al finalizar se despedirán en calle Camino de Jesús. La feligresía de Chautempan hace el llamado a acompañar a Padre Jesús al encuentro con la Virgen de los Dolores en el Viernes Santo. Con información de Edith López, Ahora Noticias. Adiós. Adiós.